¿Qué es la fuerza poderosa? ¿Qué es la fuerza poderosa? ¿Qué es la fuerza poderosa? Por ejemplo, podríamos mencionar muchos hábitos, el hábito de hablar por teléfono, en el auto, enviar mensajes de texto. Esa es una fuerza que está acabando con este país. 400 mil personas van a morir este año por personas como aquellos irresponsables que lo siguen haciendo. Y lo escuchan, ¿verdad? Hay una campaña tremenda en la televisión sobre estas cosas. Sin embargo, esa fuerza nos sigue robando los mejores hábitos. El llegar tarde es un mal hábito. Uno conoce los tiempos, la hora, pero ya ha creado un mal hábito que automáticamente ese mal hábito siempre te persigue donde quiera que tú vas. El comer tarde en la noche es un mal hábito y es uno de los que yo he tenido que tratar de romper en el nombre de Jesús. Porque sabemos que nuestro sistema, una vez tú comes, ya tu sistema digestivo no está funcionando. Hoy en día mucha gente lo resuelve con los probióticos. Tomas un probiótico por la mañana y eso mientras. El mal hábito de la gente en el auto y saben que ya la aguja está en empty, pero siguen manejando. Hay muchos hábitos que nosotros practicamos los que estamos aquí. Ahora, el problema es con los malos hábitos y puedo seguir nombrando malos hábitos. Por ejemplo, las malas palabras, las palabras O.S., tantas cosas que puedo hablar aquí. Entonces, por acá recibimos una palabra poderosa, recibimos una enseñanza, recibimos un fundamento sólido, pero los malos hábitos siguen siendo una fuerza. Los celos son unos malos hábitos. No sé, tú conoces los malos hábitos que tú tienes. El malo hábito de los hombres que son casados, dejar la tapa arriba. Tú sabes cuántas veces tu mujer te dice, chico, bájala contra la tapa. Es un hábito. Parece cómico, pero es un hábito. Porque cuánto tiempo toma tú tomar la tapa y bajarla. Nada. Y hoy en día hay unas que tú le haces así y eso. Ahora, escucha bien por qué esto es importante. Porque todos tenemos la creencia de Dios. Estamos aquí esta mañana porque creemos que hay un Dios soberano. La canción especificaba algo o cantaba algo, algo que es real. Pero entonces tenemos que entender que lo que tú crees siempre va a producir pensamientos. Lo que hace que tú pienses como tú pienses son tus creencias. Y cuando esas creencias se llevan a pensamiento automáticamente, tus pensamientos producen tus palabras. Y una vez hace un tiempo atrás hablé que la lengua es el mensajero de tu corazón. Pero las palabras, amado, van a crear unas acciones y las acciones crean hábitos. En otras palabras, como tú actúas, como tú haces las cosas, son los hábitos que son las fuerzas que te dominan a ti. Y lo triste es que tenemos malos hábitos. Malos hábitos. Yo soy, yo soy con la hora y con el tiempo, yo soy bien agresivo en el sentido de que cuando yo doy mi palabra. ¿Qué tú haces cuando tú das una palabra? ¿Qué tú haces cuando tú prometes algo? ¿O eres tú de los que das palabra y promete y tienes el mal hábito de no cumplirlo? Entonces, eso nos está creando un penso que a veces no nos deja mover más allá de la fe o de la confianza. O no nos deja mover más allá de aquellas cosas que pudiéramos hoy en día tener un entendimiento claro de lo que Dios ha estado hablando en nuestra vida. ¿Qué hábito tú tienes cuando recibes una palabra en esta casa o tú que estás en tu casa, que te quedaste, que estás viendo? ¿Ese es un mal hábito quedarse los domingos en la casa? Yo creo que la iglesia tiene que congregarse. Lo dice la palabra, no hagas. Entonces, el mal hábito más grande del cuerpo de Cristo hoy no es el diablo, son las excusas. Entonces, yo lo que quiero que entendamos en este día, en esta mañana, que los malos hábitos nos siguen haciendo una fuerza que no nos deja mover. Tú te mueves más fácil cuando no estás cargando algo, pero te mueves más lento cuando tienes una fuerza que te... Ahí me gustan los zapatos livianos y las tenis livianas. ¿Por qué? Porque son livianos. Ahora, el problema es que los hábitos se convierten en tus valores. Muchos de ustedes, y muchos que me ven, tienen mal nombre en esta ciudad por causa de tus malos hábitos. Porque esos son tus valores. Tú no te diste cuenta, pero tus malos hábitos han creado tus valores. Y cómo se molesta a la gente cuando le dicen una verdad. Usamos la frase, la gente siempre está hablando. Es que el problema es que los valores que tú le mostraste a la gente, que comenzó en una creencia, comenzó en palabras, que menció en acciones, fueron tus malos hábitos. ¿Por qué será que los creyentes prometen y no cumplen? Cumplen cuando ellos quieren, como quieren. Y tiene que ser de la forma que ellos quieren. Pues si tú tienes que ser de esa forma, no prometas nada. No le diga a una persona que tú vas a estar esa hora allí, cuando tú sabes que tú no vas a estar esa hora allí, por el amor de Dios. Esos son tus valores. Yo le dije que algunos se iban a ofender. Jesús se pasaba ofendiendo a las personas. ¿Por qué Jesús hacía eso? Porque Él quería llamar la atención de las personas. Entender que tú no te puedes mover más allá de los hábitos que tú has desarrollado. Y si son malos, hay gente que tiene hábitos de no ponerse de eso grande. Usted se ríe, créeme. Ahora tú sabes el problema de los valores que tus hábitos producen. Ese es tu destino. Por eso hay personas que todavía, en el ciclo de su vida, están en el mismo lugar. Luchando con los mismos problemas. Con las mismas crisis. Con las mismas situaciones. Entonces, los mayores retos que la familia tiene. Enfrentamos en la familia, como comerciante, como ministerio. Son las presiones que manejamos con este tiempo. Las dificultades económicas. ¿Cómo hacemos un balance entre el trabajo, el hogar, el tiempo de Dios? ¿Y cómo nosotros mantenemos una comunicación apropiada por la familia? Comunicación no es darle dinero a tus hijos cada vez que piden. Eso no es comunicación. Eso es crear parásitos. Yo estoy hablando de comunicación apropiada. Un tiempo de comunicación, amado, debe ser mejor que un tiempo cuando te sientas a comer en la mesa. Que lo disfruta, que sabes que tiene algo. No tiene que ser extendido, pero que tenga la sustancia. Pero tenemos los malos hábitos. Cuando llega a casa hablamos. O ahora hablar por teléfono o enviar un texto. Amado, yo le voy a decir una cosa y se lo voy a seguir repitiendo. Las cosas de importancia. Las cosas que tienen peso. Las cosas que tienen valores. No se discuten ni por teléfono ni por mensaje de texto. Cuando tú discutes un problema familiar por el teléfono o con un hijo. Tú le estás dando poco valor a esa relación. Yo le dije desde el principio de año que yo quiero ver la iglesia prosperar. No en gente, pero aquí. La gente tiene el mal hábito de sacar gente. Ahora llaman a la gente para que tengan un café para sacarlo de aquí. Esa es la nueva moda. Eso es un mal hábito. Y decir Dios está en esto cuando ellos saben que lo que están haciendo es incorrecto. ¿Usted no cree que eso es un mal hábito? ¿Usted no cree que yo utilizar el nombre de Dios para hacer lo que estoy haciendo y traer discordia entre la gente? Eso es un mal hábito. Esos son hábitos, amados, que no voy a decir de dónde vienen, pero son malos. Para muchos el paso de la vida es agobiado, amados. Todos estamos bregando, unos con economía, otros con la familia. Y a veces nos sentimos que estamos en una trotadora. Yo he visto a veces estos programas que dan cómicos de gente que está en la trotadora y se ponen a hacer monería, pero se olvidan que la trotadora está prendida. Así es la vida. ¿O nosotros hemos creado, desarrollado ese tipo de vida quizás? No es que la vida es así. Sí, pues no, porque la vida da sorpresas. Pero las sorpresas, amados, tú las puedes mejorar si tú cambias tus hábitos. Hay personas que se montan en una trotadora y quieren correr el primer día rápido. Otros quieren hacerlo lento. Otros no saben manejar la trotadora. Pero así es la vida, ¿no? No se detiene, amados. A menos que tú la detengas. Sabemos y lo escuchamos en la televisión, hablan de los niveles de estrés. Yo escucho muchas veces las noticias, usualmente en Puerto Rico, que traen personas para darles estos mensajes positivos. Y me da lástima porque, verdad, siempre están hablando, no, que si haces esto y haces lo otro. Y si tú haces aquello, mire, solamente Cristo hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Lo que tú estás guardando este día se puede quedar aquí en la tierra y otro lo va a gastar. La comunicación con la familia inmediata es tan pobre y deficiente porque tenemos malos hábitos. El hábito de no darles en la iglesia, eso es un hábito malísimo. Hay muchos creyentes que van a pasar la vida y nunca van a experimentar las grandezas de Dios y van a morir sin haberlas experimentado. Por eso la Biblia dice que muchos en Hebreos 11 lo vieron y lo saludaron de lejos. Son hábitos. Ahora, escucha bien. Mira lo que dice el proverbista. Y este verso, cuando lo leí, me sacudió los dinteles de la vida. Los dinteles son marcos. ¿Recuerda cuando el Señor le dice a los judíos, pongan sangre en los dinteles de la puerta? De ahí sale la canción de Juan Luis Guerra, de Jesús me dijo, de los dinteles. Pero mira este verso. Toda la borrinda es su fruto. Pero hablar por hablar. Piense un momentito porque aquí hay algo poderoso en eso. ¿Cómo son tus conversaciones? Hay gente que habla mucho y habla y habla y habla. Pero el problema es que no se dan cuenta que el hablar por hablar empobrece. Cuando tú hables sin sustancia, es como yo pararme aquí a predicar algo que no tiene sustancia. El proverbista, amado, cuando escribe esto, el Señor nos está dejando ver ciertos elementos. Otro día yo puse algo sobre matrimonios en la página de Boricuas en Orlando. Y una persona dijo, ah, eso de proverbio, eso lo escribieron cuando la gente se alumbraba con vela. Y pues uno quisiera decirle, qué ignorante, porque los proverbios es lo que nos están ayudando a nosotros a entender verdaderamente cómo nosotros pensamos, cómo hacemos las cosas. Proverbios es un libro de sabiduría que no pasa. Pero nunca trates de razonar con los ignorantes. Don't try that. Yo lo sigo poniendo. Y puse este entonces. A veces, por ejemplo, un mal hábito es cuando uno está hablando y hay personas haciendo comentarios de lo que uno está hablando, negativo, o tratando de corregir algo. Eso es un mal hábito. Eso se le llama falta de. ¿Por qué? Porque hay gente a tu alrededor, a veces aquí, allá, ahí, no sé. ¿Sabes lo que es eso? Tú estás en un lugar y una persona está continuamente haciendo comentarios y diciendo cosas. Tú sabes, ese hábito no deja que la persona escuche lo que se le está enseñando y por eso sigue con ese hábito. No puedo atenderlo ahora. Mira el principio. Mira el principio. Escríbalo. Hay personas que tienen el mal hábito de hablar por hablar y han empobrecido su vida y la de la familia. Porque las conversaciones que tienen, amado, son bien pobres. Hablan por hablar, críticas, señalamientos, molestias, palabras oeses, no aportan nada a la conversación. Solo hablan y hablan y hablan. El problema es que ellos se empobrecen ellos, pero el problema es que están también restándole valor a su casa, a su familia, a sus personas. Y hay personas que dicen, muchachos, yo no quiero ver a esa persona porque habla por hablar. Debemos estar presentes. Yo creo que es importante ser integrales. Diga integral. Integral es cuando nosotros estamos presentes para nosotros mantener una conexión en todos los aspectos relacionales, tanto de familia, iglesia, amistad, por ejemplo, los ministerios que no son integrales, están ahí. Se comunican como quieren, cuando quieren. No hay una integridad de familia. Los ministerios siempre tienen que haber integridad. La persona tiene que tener control de lo que está haciendo y tiene que entender que tiene que estar supliéndole a esas personas si quieren que se queden en el ministerio. No somos integrales. ¿Será que hacemos mucho y puede ser mucho lo que hacemos, no lo hacemos bien? ¿Tú te imaginas un cocinero solo en un restaurante? Dale cabeza. Tú puedes ser el mejor chef. El mejor chef tú no lo ves cocinando, el mejor chef tú lo ves dirigiendo. Bueno, con eso lo dije y voy a seguir porque eso es otro tema. Yo creo que muchos cargan también con una culpabilidad. Y la culpabilidad tiene algo que añade estrés a nuestra vida y no le permite reenfocar en los buenos hábitos. Porque siempre estamos hablando de lo que me pasó, de lo que hice, cómo lo puedo hacer mejor, no lo puedo hacer, etcétera, etcétera. Ahora este tipo de personas reconocen que lo que tienen que hacer, pero nunca lo hacen. Porque tú sabes que la forma que estás haciendo muchas cosas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, dentro de tu negocio, tú sabes que no es correcto. Y siempre dices, esto lo voy a arreglar, esto lo voy a hacer. Pero no lo haces. Hay que esperar al 2021 y el 2022. Entonces, podemos ver a través de la Biblia lo que los buenos hábitos hicieron con Jesús y tocaremos alguno de alguna manera para que tú entiendas que Cristo estaba tan claro sobre eso que siempre se aseguró de mantener buenos hábitos. Número uno, Él nunca se llevó gloria. Número dos, Él siempre escuchaba la voz del Padre. Ahora escucha bien, porque la fuerza de los malos hábitos los mantienen encadenados en una rutina diaria. Algunos de ustedes están encadenados en una rutina diaria, eso es todo. Y como el pueblo de Israel, siguen dando vueltas en el mismo desierto. Y damos vueltas. Miren lo que dice, Segunda de Reyes. Pero ellos no escucharon. Y este verso es importante porque aquí Dios le ha estado hablando al pueblo, le ha estado enseñando al pueblo. A través de los profetas los ha estado corrigiendo, les estaba... Se usa la palabra corregir, pero lo corregir es para ayudarte. Para que tú te muevas. Para que tú cambies. Y dice, sino que siguieron practicando sus contumbres antiguas o sus malos hábitos. Y cuando tú recibes una palabra como esta, pero de aquí vas a volver a lo mismo. Todo lo que yo he mencionado y muchos de los hábitos que no he mencionado todavía, tú no vas a escuchar. Mira lo que dice Jeremías, aclara lo que está pasando. Dice, mantienen costumbres que no sirven para nada, porque en el bosque cortan un árbol y un artífice le da forma con un buril. Eso es un instrumento para calar en la madera. Luego lo adornan con oro, plata, firman con clavos, martillos para que no se muevan. Se quedan erguidos como una palmera. Pero no hablan. Hay religiones muy famosas que este es el problema. Dice que no hablan, no se mueven, se quedan erguidos. Dice, y tienen que ser llevados porque no pueden caminar. No tengan temor de ellos porque no tienen ningún poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Las estatuas no tienen ningún poder. Las cosas que, cuidado no toques eso, eso no tiene ningún poder. Jeremías está aclarando, Dios le ha estado hablando al pueblo. El problema del pueblo de Israel fue que no pudieron cambiar sus malos hábitos. Porque los malos hábitos son una fuerza. Una fuerza y ahorita vimos que nos empobrece. Jeremías monesta Israel sobre el hábito religioso. Porque los judíos conocían al Dios de Abraham, al Dios de Moisés. Esta gente tenía un entendimiento de las cosas y las maravillas. Cómo Dios había liberado un pueblo, pero no pudieron librarse de sus malos hábitos. No voy a entrar en familia porque me temo que alguien se puede, o gente se puede ofender, pero en relaciones de familia, en divorcios y recasamientos, eso es un hábito atroz. Pero no voy a entrar en eso. En el Nuevo Testamento, mira lo que Pablo dice para aquellos que dicen, no, pero eso es el antiguo pacto. Ok, pues vamos donde Pablo, Romanos 12.2. Y no adopten los hábitos de este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente. Pablo le está hablando a la iglesia, porque el problema de la iglesia es que la iglesia seguía practicando los malos hábitos, ¿de qué? De la ley. Seguía manejando todas estas cosas. Querían judaizar y circuncisarse. Querían poner eso como una práctica para que eso completara tu salvación. Y tu salvación no la completa nadie. Ya fue completada por Cristo. Hace dos mil veinte años atrás, Él tomó nuestras enfermedades, Él tomó nuestros pecados, Él tomó y se hizo justo por nosotros. Eso ni le añaden, ni le quitan. Eso fue hecho. Y Él dijo, te telestai, ya cumplí la asignación que el Padre me dio. ¿Pero por qué la cumplió? Porque mantuvo buenos hábitos. Hasta los hábitos de este mundo, transfórmese por medio de la renovación de su mente. Y eso lo hemos enseñado. El problema tuyo, yo no hago esto, yo no voy a dar nada. Es que tú tienes una mente con malos hábitos, eso es todo. Pero que mucho te gusta que te den, ¿verdad? Que mucho te gusta que te sirvan. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Entonces podíamos resumir, que tú nunca vas a experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto, si sigues con tus malos hábitos. No lo vas a experimentar. Va a ser bien difícil. Recordemos que había una mezcla de judíos, dije. Y es interesante porque Pablo sabía que había una mezcla entre judíos, gentiles, paganos, contrumbe de la iglesia primitiva. Pablo sabía por experiencia propia la fuerza poderosa que ejercía un hábito sobre una persona al punto que persiguió a los cristianos y los mataba. Los arrancaba de las casas. Aquellos conversos, aquellos primeras, la primera iglesia, Pablo se aseguraba que había que perseguirla porque tenía el mal hábito de no verdaderamente reflexionar si lo que estaba haciendo estaba dentro de la voluntad de Dios. Él seguía una ley y la ley sabemos que mata. Cada vez que una persona de una iglesia cristiana se va al judaísmo, a mí no me confunde, pero me da lástima porque esa persona nunca aprendió o siempre estuvo en la iglesia y nunca aprendió nada. A causa de todo esto, mira lo que el apóstol le dice a los corintios. La gente habla mucho que el diablo no te engañe, que los demonios no te engañen. El problema es que tus malos hábitos te están engañando y tú lo sabes. Tú lo sabes. Algunos ya están tan convencidos que creen que eso es parte. Por eso usamos la frase yo soy así. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas. ¿Qué? Malos hábitos. Estos de los grupitos así que se forman de personas que vienen de otras iglesias y están un tiempo en una iglesia. Bueno, no voy a entrar en la retórica porque eso a mí me va y me viene porque cada uno tendrá con su pago justo. Son gente que tiene malos hábitos. No lo hicieron ahora, lo han hecho toda la vida. Ese era el problema de Israel. Cada vez que conquistaban una ciudad o conquistaban un pueblo el Señor le decía le maten a todos porque el Señor sabía que si alguien empezaba con un mal hábito lo demás iba a qué. ¿Has escuchado la frase? Es que todo el mundo lo hace así. Mira a alguien, 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 dile, dile, de mí no están hablando. Ay, todo el mundo mete embustes en las planillas. Esa es una frase que la hemos escuchado por mucho tiempo. Amados, no hay una varita mágica forma para liberarnos de las malas costumbres. En mi experiencia de 36 años como pastor estoy convencido que lo que necesitamos para liberarnos de la fuerza de un mal hábito es compromiso. El compromiso con una casa comienza con el compromiso que tú tengas con la casa. Diga compromiso. ¿Sabes lo que hace el compromiso? El compromiso nos ayuda a tener una transformación genuina y positiva. No digas que vas a hacer algo cuando tú sabes que no lo vas a hacer, por favor. No sigas creando mal nombre. O sigamos creando un nombre para después echarle la culpa a la gente. La gente siempre está diciendo ¡Ah! El compromiso me ayuda a transformarme a un cambio positivo de forma genuina. Mira lo que dice el libro de Neemías que es el libro que se ha convertido en favorito del pastor Orlando Rodríguez y sigues leyéndolo porque va a llegar en un momento que va a haber una iluminación tan y tan vital. Tú sabes que cuando tú recibes una iluminación la primera persona que comienza a ser transformada no son los que escuchan la revelación sino tú. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente en el cuerpo de Cristo igual que hace 20 y 30 años atrás? Porque oyen pero no se transforman. Tienen el mal hábito después y la bueno el pastor dijo esto el pastor o mientras se está hablando haciendo comentarios no están escuchando y vimos ahorita que Israel no escuchó y por causa que no escucharon usted conoce la historia. Mira lo que dice como es obligación de todos los israelitas y los levitas llevar a los almacenes del templo las ofrendas de grano mira que hábito esta gente. Mira lo que es una obligación estaba escuchando ayer la historia escuché al pastor de Faith el pastor que eventualmente va a estar pastoreando la iglesia no me acuerdo el nombre él estaba hablando de la iglesia esta que está allá en creo que es en Virginia de las primeras iglesias que hicieron y es interesante que cuando descubrieron ese sermen o ese lugar las casas eran bien pequeñitas pero esta gente hicieron un edificio de la iglesia grande porque lo que ellos querían demostrar era que cuando tú haces una casa para Dios tiene que ser grande lo mejor ese era el deseo que tenía ahora es interesante que aquí en el tiempo mira la autoridad que tenía la iglesia cuando alguien faltaba un domingo porque la iglesia era en aquel tiempo la que trabajaba y repartía el grano la comida el maíz lo que se cultivaba pero cuando alguien faltaba un domingo esa semana no recibía su porción uno dice wow pero que es esto y si una persona faltaba tres veces en un mes ponían afuera en un stockade como es como un de estos donde tú estás encarcelado por esto de madera ahí todo el día y uno dice wow pero esas son cosas que no se deben hacer es verdad eso no se va a hacer hoy en día pero la idea de esto era que la gente entendiera la importancia de amar a Dios de congregarse de mantener compromiso yo sé que muchos de ustedes no les gusta y a mí tampoco me gustaría ahora el que no trabaja que no coma pero eso es otro tema gracias escucha bien no hay una vara mágica pero Neemías dice la obligación de los israelitas la congregación los levitas los adoradores era llevar a los almacenes del templo las ofrendas de grano vino aceite porque allí estaban los utensilios sagrados que usaban los sacerdotes interesante los sacerdotes no pedían ya había una obligación había un hábito de las personas entender esto es de Dios esto no se puede tocar cuando mi esposa en mi casa tiene algo dice esto es mío o sea un chocolate a ella le gustan mucho los mounts estos chocolatitos estos que tienen las de estos y yo lo veo y tengo ganas de comer algo dulce yo no lo toco a menos que yo le pida permiso pero hay gente que tiene el mal hábito de tocar comer y agarrar sin pedir permiso iglesia yo no sé si tú te estás dando cuenta pero podemos tener las celebraciones más tremendas aquí la música más tremenda los predicadores más tremendos los apóstoles o profetas más tremendos sentirnos como que se nos engranuja la carne pero si tenemos malos hábitos los malos hábitos son una fuerza que te están llevando y robando el gozo y la alegría y la felicidad amén los porteros y los cantores nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios ah entonces espérate la obligación se creó porque ellos dijeron esta es la casa de Dios nosotros la vamos a cuidar disculpa que te use no sé si te veo por aquí William estás aquí Will ponte de pie un momentito por favor disculpa yo sé que tú no querías pero es que mire este hombre que usted ve ahí que usted no lo conoce él está ahí sentado ¿qué tiempo tú llevas aquí? como tres años este hombre trabaja como su esposa y y él está trabajando como todos nosotros trabajando montó un negocio de pressure wash tiene las máquinas eso tremendo y un día vino aquí y se dio cuenta que las aceras de esta casa estaban todas llenas de limo usted no sabe porque cuando yo camino alrededor del edificio yo wow yo quisiera hacer tanto pero sé que no lo puedo hacer y ¿sabes qué? él tomó en su corazón decir ¿sabes qué? yo voy a venir todos los sábados allí y empezó por una esquinita hasta que terminó todo alrededor le tomó sábados y sábados eso es un buen hábito y lo estoy mencionando en contra de él pero a veces hay que enseñarle a la gente que no es donde tú congregas cuánto tú amas gracias Will cuánto tú amas en la casa otro día yo di un anuncio aquí del director de seguridad de gente que se estaciona donde le da la gana y fuera de los parkings y esto y aquí a veces viene la policía porque ellos nos dan ronda y le dijeron a él bueno si hay que dar tique los damos y yo se lo anuncié ¿se acuerda? el domingo y vino este hombre fue y chequeó y dijo wow es que las líneas amarillas no están pintadas y aquí hay mucha gente que dice no yo hago eso tranquilo cuenta conmigo malos hábitos no ofrezca lo que tú no vas a hacer y ¿sabes lo que hizo? el otro día me envió un retrato yo se lo dije a José Morales el director y empezó a pintar las líneas amarillas eso que este hombre hizo es lo que Neemía habla aquí en el capítulo 10 verso 39 la gente se comprometió a no abandonar el templo de Dios y yo sé que los cambios a veces no vienen rápidos mis hermanos yo estoy claro en esas cosas y los cambios para manejar hábitos no siempre son fáciles pero con tiempo y esfuerzo casi todos los hábitos pueden ser remodelados es tú comprometiéndote contigo mismo entonces aquí vemos un cambio o un pueblo que por un cambio de transformación de estos malos hábitos los llevó a que las murallas de la ciudad fueran destruidas todo lo de Neemías y el libro de Neemías tiene que ver con un pueblo que abandonó la casa de Dios que abandonó la ciudad fortificada porque en aquel tiempo había que fortificar y hacer murallas en la ciudad para liberarnos de los enemigos y esta gente dejaron de cultivar los buenos hábitos abandonaron la adoración abandonaron el tiempo de Dios y aquellas cosas que los protegían se derrumbaron cuántas cosas en Cristo Jesús o el pueblo de Dios del siglo XXI carece que las murallas de protecciones que tenían a través de los ministerios de ángeles a través de la palabra a través del compromiso a través de la pasión se han caído porque abandonaron la casa de Dios pensamiento verdad para ver que la iglesia del siglo XXI tiene que transformarse es interesante porque cuando esta gente dejaron que las murallas se cayeron ¿quiénes entraron en peligro? ¿quiénes? toda su familia cuando lees el libro de Nehemiah que es una joya literaria de algo que un hombre hizo porque tuvo el buen hábito de levantarse dejarla lo que él tenía como la mano derecha de un rey tenerlo todo un buen hábito de que él amaba a Jerusalén tú no puedes invertir en aquellas cosas que tú no amas si tú no amas esta casa tú no invertirás en esta casa si tú no amas tu familia tú no invertirás en tu familia si tú no amas tus hijos tú no invertirás en tus hijos si tú no amas a tus prójimos diga conmigo compromiso es transformación genuina y positiva dígame tengo que comprometer gracias por lo que lo dijeron por eso el apóstol Pedro mira lo que dice mientras yo tenga vida es mi obligación animarlos y recordarle todo esto mientras yo esté en este púlpito le tengo que animar y recordarle estas cosas porque lo que queremos es lo mejor para el cuerpo de Cristo no solamente ustedes a nosotros nos ven miles de personas a través de esta programación oyeron no escuchamos de ellos cuando yo dije que la íbamos a dejar de transmitir enseguida escribieron gente de Puerto Rico por favor eso es lo único que yo tengo para alimentarme y usted dirá pero es que en Puerto Rico hay muchas iglesias si pueden haber muchas iglesias pero si no hay una palabra para crecer y para ser transformado esto que yo le estoy hablando a ustedes hay gente que decir el pastor no está regañando no seas ignorante no yo lo que te estoy diciendo anda levántate sé transformado genuinamente sal de esos malos hábitos y ponte en el camino de una palabra de una verdad hemos escuchado tantas veces tus hábitos determinarán tu futuro lo hemos visto y wow tremendo eso que lindo suena eso tus hábitos determinarán tu futuro lo dice alguien aquí y yo lo he repetido 500 veces y dice wow que poderoso pero si sabemos que los hábitos van a determinar nuestro futuro porque los sigues repitiendo porque repiten lo mismo o también hemos escuchado gente exitosa tiene buenos hábitos de hecho yo tengo toda mi dentadura porque desde muchachito me enseñaron en la escuela a lavarme la boca por la mañana después de la comida y por la noche y me quedé con ese buen hábito gracias mija gracias se ve que no estabas aquí en estos últimos días te echamos de menos oíte donde tú estás por ahí ok ya te vi a bien mami escucha bien nos hemos familiarizado tanto con estas frases pero no nos comprometemos es una verdad gente exitosa tiene buenos hábitos es una verdad que los hábitos determinarán nuestro futuro sin embargo la familiaridad te lleva a seguir dando vueltas en un desierto sin una transformación genuina Israel estaba 11 días de llegar a la tierra prometida y estuvieron 40 años me pregunto cuántos de ustedes llevan tantos tiempos en el evangelio y todavía están en el mismo lugar y no he hablado de sentado física aquí estoy hablando de aquí piensas igual hablas igual para todo tienes una opinión todo lo que tiene que ver de reino tienes una opinión porque sabes tanto y tanto y tanto y tanto pero no sabes que los hábitos que tú tienes son una fuerza que te están robando hasta tu familia porque hablar por hablar dijimos que empobrece nuestra familia un hábito es algo que repites continuamente es una rutina lo sabemos y sabemos estas cosas pero persistimos en alimentar esos hábitos el problema es que eventualmente uno reemplaza al otro es como el asistir a la iglesia una vez tú dejas de venir a la iglesia por unos cuantos años ni el Espíritu Santo logra que te vuelvas a congregar estoy siendo sincero pues la persona ya creó un hábito y esto lo escuchamos coloquial mucho no no yo soy la iglesia pero no podemos ser ignorantes porque este es mi cuerpo pero este cuerpo necesita que todos los miembros que conectado al mismo lo de que somos iglesia es algo que es verdad donde quiera que somos o vamos nosotros sembramos una semilla hablamos una palabra depositamos una palabra eso es tremendo pero la palabra nos dice que nos tenemos que congregar bueno vamos a seguir somos criaturas de hábitos por ejemplo esto me ha pasado a mí a ustedes no les pasa porque ustedes son tan tremendos y tienen tantos buenos hábitos yo todavía estoy manejando con los míos yo me acuerdo cuando yo tenía el hábito de tirar la ropa y tirar las cosas y hacer esto y hacer lo otro el mal hábito de los clóset que hay clóset Dios mío que uno no sabe si fue que alguien se metió y robó en la casa hay garajes que si abren la puerta si usted abre la puerta de mi garaje dice oh my god pero por lo menos las cosas están acomodadas oyeron por eso yo necesito que ustedes los que tienen buen hábito que me enseñen esas cosas pero mira yo he venido muchas veces mi esposa me envía un texto yo siempre digo cuando tú quieres algo de mí mira lo que yo digo envíame un texto si yo no te pongo ok quiere decir que no lo escuché no lo vi entonces llámame yo no sé si a usted le pasa eso pero a mí me pasa yo no estoy muy pendiente al teléfono honestamente antes estaba bien pendiente pero me di cuenta que eso estaba creando un mal hábito y ese hábito me estaba robando la vida porque para si yo me tengo que sentar en el toilet con el teléfono quiere decir que tengo un mal hábito mira alguien mira alguien mira alguien mira alguien dile 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 el señor te conoce usted no cree que eso es un mal hábito yo no sé como hay personas que pueden hacer dos cosas a la vez mirar su facebook contestarlo y lo otro pero no voy a entrar en eso wow son maravillas escucha bien y ella me ha enviado me ha llamado acuérdate cuando salga de la oficina por favor parate allí en CBS que está y así te viene me dice todas las intrusiones tremendo 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 pero acuérdate yo tengo una rutina diaria es salir de aquí doblarle el izquierdo en la colonia tomar la 417 hasta la 528 es un tramo largo oyeron créanme las millas de mi carro lo dicen y llegar hasta la Dallas eso es automático yo voy por ahí ya estoy en la 528 y de momento oh my god y después que tú estás en la 528 para la Dallas se requiere el favor de Dios con la gracia como nos enseñó el doctor Bob Nico para llegar a la Dallas viral para atrás ¿por qué lo hacemos? porque tenemos hábitos estamos programados hay gente que está programado a llegar a esta iglesia a los servicios a la misma hora siempre están programados es un hábito que te programaste y cuando alguien te da algo para que rompas la rutina se te hace difícil se te hace difícil romper pues así amado los hábitos son una fuerza poderosa repiten conmigo cambios diga cambios diga tengo que cambiar malos hábitos porque son una fuerza poderosa en mi vida en mi casa en mi familia sobre todo el reino de Dios entonces mucha gente hace el intento de cambiar y se rinden después de varios días por eso es que esto de las dietas a mi cada vez que alguien me dice no venga a hablar de las dietas a mi por favor lo que hace cambiar la condición de una persona no es la dieta son los hábitos que tu tienes le estamos dando millones y millones de dólares a la gente para las dietas que sabemos que eventualmente la vamos a romper yo le hice una cosa tenga la dieta que yo tenga a mi me pone un pedazo de flan de coco homemade que se chave la dieta y si el día de mañana ya no hay más flan de coco mi esposa me enseñó que la luz de adelante es la que alumbra pues yo quiero que ese flan me alumbre el problema no son las dietas son los hábitos el problema de que la gente dice yo no puedo dormir son tus hábitos hoy en día hay que tomar desde marihuana hasta melatonin y todas las cosas si porque alguien dice es que yo necesito la pastillita para dormir son tus hábitos y no es fácil romper hábitos una de las cosas que muchas veces Febo un buen trompetista me ha dicho pastor el músico tiene que continuamente el trompetista tiene que continuamente mantener su labio tiene que hacer esto yo tengo que sacar la trompeta y pero tú no tengas si tú quieres mantener lo bueno que tú eres si tú quieres ir más allá tú tienes que practicar y para practicar se necesita compromiso y para tú mantener compromiso tienes que romper esa fuerza de tus malos hábitos y por qué pastor la gente cambia rápido porque tienen miles de excusas del por qué eso no va a funcionar no esa no funciona para mí usted no escucha de usted la no si ya yo hice esa 20 veces pero esto es mejor la vas a romper de nuevo mejor eso que está comprando mensualmente dalo aquí y cambia tus hábitos entonces mira esto no si quieres distanciarte separarte de las masas y disfrutar de un estilo de vida victorioso en Cristo tienes que de una vez y por todas entender reconocer que tus hábitos son los que determinan el futuro a veces nos tenemos que distanciar de gente de personas de malas costumbres lo que está afectando el cuerpo de Cristo aquí en la tierra es una mala costumbre el mal hábito la gente confía en la sanidad pero hasta que la gente no confíe en la economía de Dios siempre estarán empobrecidos y cuando hablo de pobreza no es que tú tienes nada hay gente que tienen y son más pobres que todos esa gente tienen una forma de pensar pero que mucho le gusta pedir y que mucho esperan en la vida le voy a decir una cosa si tú vas a amar a Dios lo tienes que amar con todo si tú vas a amar a tu esposa la tienes que amar con todo si tú vas a amar a tu esposo estamos hablando de todo estamos hablando no importa lo que sucede todo es todo no se saca nada no se quita nada si tú me vas a dar esto no me le quites el tope y me regales más que esto regámalo dámelo todo en ese maní Jesús se apartó de sus discípulos para tener un tiempo de oración buen hábito luego de despedir a la gente se retiró subió el monte ahora la parte nota el hábito de Jesús porque Jesús sabía que lo que tenía por delante era importante hacerlo y llevarlo manteniendo un buen hábito estaba claro de su futuro por eso en momentos claves se apartaba de la gente para orar y mantener un enfoque en su misión ahora escucha bien hay personas que no se apartan de la gente y tienen tantos proyectos que no hacen lo que deben hacer para tener una vida victoriosa en Cristo y ahora están sobreviviendo ahora tengo que hacer esto para pagar aquello y tengo que hacer esto para pagar los otros y tengo que hacer esto para mantener aquello y el doctor Bob Nichol dijo algo este jueves pero muchos de ustedes tienen el hábito de no venir los jueves eso es un mal hábito y el dijo en tu lugar de favor encontrarás la gracia de Dios él dijo él dijo que a veces nosotros Dios nos entrega unas capacidades o un negocio o algo lo que sea y el favor de Dios está ahí y el favor de Dios se manifiesta ahí y a medida que vamos caminando y caminando vemos el favor manifestándose y manifestándose que ahora pensamos que eso sigue automático y nos desviamos acá nos desviamos para allá nos comprometemos por aquí descimos por allá nos vamos por acá y un día nos vemos sobreviviendo los judíos tienen la buena costumbre por eso de la gente más rica del mundo son los judíos porque ellos saben cómo manejar la economía disfrutarla pero todo tiene un momento y le enseñan a los hijos que no es lo que papi te va a dar es los hábitos que tú desarrolles para manejar lo que ya yo te di yo por toda la vida desde que aprendí esto hace muchos años hubiera querido que alguien me hubiera ayudado en esto cuando yo era muchacho porque yo gané tanto dinero desde 16 años pero nadie me enseñó a invertir o abrir una cuenta de retiro nadie me dijo eso fue a los 40 años de edad que entendí eso cuando vi los resultados dije wow que triste que desde muchacho nadie me enseñó a guardar una peseta o 25 centavos o un dólar y me he pasado hablando a la gente a los muchachos jóvenes mira tremendo tú recibes tanto pues coma 10 dólares de esto y ponlo aquí crea este hábito pero no mientras más nos echamos en el bolsillo más rápido lo gastamos y personas me han dicho no porque yo tengo inversiones aquí y yo tengo propiedad acá mire mi hermano eso va y viene me está entendiendo malos hábitos y tú sabes el lugar más grande para tú invertir en el reino el reino y es donde menos la iglesia invierte porque tienen que malos hábitos escucha porque quiero ir cerrando si tú no te apartas del bullicio si tú te metes 500 proyectos que no puedes ni con tu vida sabes que naciste viviste y vas a estar sobreviviendo yo no quiero sobrevivir yo quiero vivir el que sobrevive siempre tiene un nicho en la vida si dejo de hacer esto no pasa lo otro ese es el problema que esa es tu forma de pensar si no estoy ahí omitir las oportunidades que la vida nos trae no siempre es saludable porque a veces esto cambia nuestra actitud compromiso responsabilidad de las cosas originales Pablo le llegaron oportunidades Pablo era un gran hombre de negocio oyeron los que no saben lea los escritos de Josefo lea la historia este hombre era un duro haciendo tal campaña casa de campaña en aquel tiempo eso era tremendo es como cuando explotó aquello de las casas mazón en Puerto Rico todo el mundo quería una casa mazón y miles de personas construyeron que una casa mazón pero construyeron una casa mazón y nunca sacaron permiso y vino el huracán se llevó la mazón y los demás historias y Pablo estaba claro Pablo sabía lo que Dios había puesto en la mano Pablo sabía es que estas cosas se saben hermano por eso camino camino a Jerusalén donde sabía que los esperaban él sabía que camino a Jerusalén le habían dicho varios profetas aún las hijas de Agabo que se amarraron las manos de esa misma manera van a hacer a ti él sabía que en Roma él sabía que allí le esperaba la muerte pero él sabía que era parte del propósito eterno de Dios y que interesante porque Pablo escuchó pero Pablo número uno era constante tenía buenos hábitos solamente se dedicaba a trabajar con sus manos y hacer las casetas cuando la iglesia no aportaba nada para que él siguiera el ministerio todavía hay pastores benditos que se llaman pastores y trabajan 10-12 horas y la gente demanda de ellos pero ellos no pueden demandar de ellos escucha bien escucha bien Pablo estaba convencido buenos hábitos te traen a la vida que tú eres convencido Pablo dijo puesto los ojos en Jesús puesto los ojos en Jesús comprometido escucha bien lo que te voy a decir buenos hábitos hacen que tú te sacrifique ¿le puedo decir un secreto? a mí no me gusta ayunar serio I don't like it nunca me ha gustado porque desde muchachito estoy tan acostumbrado a mis pastas y de café prieto y yo levantarme sin tener esa tacita de café prieto yo sé que ustedes no tienen problemas con eso pero sé que buenos hábitos te hacen sacrificar Pablo estaba cautivo por eso dijo mire como Pablo lo diría y yo lo voy a decir un hombre o mujer que rinde todo a Dios nunca tendrá que sobrevivir una persona que lo rinde todo no tendrá que sobrevivir jamás por eso mientras más aprendas de ti como piensas como te sientes cual es tu propósito y como quieres vivir que no sobrevivir la vida en abundancia fluirá en tu vida tenemos que pensar nuevamente de nosotros yo escucho mucho chacho lo que yo era anti yo no tenía nada de esto antes pero lo que tienes ahora no lo estás administrando correctamente si Dios te dio en lo poco sé fiel porque en lo mucho te pondré el problema es que pensamos que es aquí en la sociedad no amado a veces estamos hablando de vida eterna hay regalos en la vida eterna por eso es que cuando desarrollamos malos hábitos la vida eventualmente va a traer la consecuencia que se va a reflejar en nuestra familia nuestro negocio nuestro ministerio te guste o no si sigues haciendo las cosas de cierta manera tendrás resultados predecibles hay cosas que hacemos que sabemos que esto van a ser los resultados y lo seguimos haciendo la que si hay cosas que seguimos haciéndola todavía hay gente que tienen el hábito de pararse estacionarse contra el tráfico yo los he visto les ponen un tiki y se molestan ah pero esto fue un momentito por el amor de Dios o sea que tú puedes violar una ley por un momentito si tú violas una ley por un momentito vas a violar a tu casa a tu familia te estás violando tú mismo estás rompiendo un paradigma un patrón de responsabilidad y de obediencia muchas veces nosotros profetizamos nosotros mismos las consecuencias y resultados de nuestros malos hábitos lo profetizamos nosotros mismos nosotros mismos lo estamos haciendo y aunque lo podemos ver por adelantado seguimos jugando a la ruleta rusa es como cuando tú le dices a una hija no te cuido con ese novio donde te metes cuidado con el no yo me cuido yo me cuido hasta que llegue el momento que no se cuida más y de eso estamos ¿verdad? solamente Dios hace al hombre feliz no hay nada en la vida que nos pueda dar la felicidad déjenme cómo concluir esto hábitos negativos producen consecuencias negativas pero los buenos hábitos crean una recompensa y nos conectan a la justicia de Dios por eso en Mateo 25 23 Jesús dice su Señor le dijo buen siervo y fiel sobre todo has sido fiel sobre poco sobre mucho te pondré eso es un buen hábito me pregunto yo cuántos de los que están aquí en esta plataforma y sentados allí le dan lo que es del Señor o tú eres de los que tienes el mal hábito de quedarte con lo que no es tuyo enojeses si quieres y oféndase si quieres pero es una verdad hasta no eres por mí que estoy pasando por esta crisis sé lo que yo a veces le he dicho a las personas tú diezma no pero es que yo no puedo orar por ti porque no hay semillas ahora yo te recomiendo que tú repitas esta oración que tú tienes ahí no tengo 10 pesos dame esos 10 pesos a un sobre centro de la familia y declara que esta semilla si Dios te prospera en este acto de obediencia tú le vas a dar el 10% algunos lo hacen otros no todos tienen una excusa es que tengo poco es que siempre vas a tener poco wow que silencio mira lo que dice el proverbio el justo recibe su recompensa en la tierra pero también el impío tú sabes que una persona impía no es uno que anda por ahí hablando malas palabras hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que son no tienen piedad porque ven necesidades y te dan la espalda concluye candelario y lárgate vete no yo creo que hay consecuencias que están poniendo en peligro nuestra vida nuestra salud nuestra economía nuestra relación con Dios y con otros aún así muchos ignoran este factor hay matrimonios que por causa de malos hábitos se les avecina una crisis o una grande dificultad hay hijos que por alguna razón han perdido el norte de la cruz y se les avecina grande dificultad si están matando de hambre tu relación más importante restándole tiempo restandole energía y amor como puedes esperar un final feliz la relación más importante de nuestra vida no es con nuestra familia el resultado de esa relación es la relación que tengamos con nuestro creador no la gente dice mi familia es más importante no la mía no es más importante Cristo es más importante y Cristo me da a mí la capacidad de amar a mi familia de darle todo de vivir por ellos malos hábitos con el dinero te están empujando a trabajar por largos años por largos horas cuando pudieras estar disfrutando el fruto de lo que tienes ahora y que te gusta tengo una buena noticia diga buena noticia pastor por favor si ok tú puedes cambiar las consecuencias por recompensa simplemente cambiando tus hábitos hoy más adelante les voy a enseñar cómo cambiar los malos hábitos ayer mientras repasaba esto encontré este escrito que dice así las cadenas de los hábitos son bien divianas para sentirla hasta que son muy pensadas para poderla romper eso es una verdad tú no te das cuenta y no lo sientes hasta que llegas a un tiempo por eso algunas de las reglas que tú has implementado en tu vida son el producto de viejos hábitos que tú has negado a ti mismo gracias por sintonizarnos aquellos que se quedaron en su casa por las 500 excusas que tengas no me rechaces tú sabes que yo te quiero pero las excusas son los clavos que han edificado el fracaso de tu vida de tu casa y de tu negocio cariños y besos nos vemos el próximo domingo el próximo domingo el próximo domingo